segunda parte del conjunto de vídeos sobre las preguntas y comentarios que me han hecho en mi canal de youtube que por cierto aprovecho para pedirte que le des abajo al botón rojo que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo empezamos por la sexta pregunta segundo vídeo sexta pregunta me preguntaba una persona de fuera de españa sobre qué horas se desayuna se come y se cena aquí en la península ibérica como ya veo viendo en mi canal de youtube hay un montón de personas que me siguen de fuera de españa incluso fuera del continente europeo voy a dar cuenta de esta pregunta en españa se desayuna se come que es al mediodía y se cena bastante tarde normalmente entre las nueve y las diez se desayuna se come alrededor de las dos del mediodía y se cena a partir de las diez de la noche no obstante los peregrinos como solemos madrugar lo movemos todo entre una y dos horas antes se desayuna entre las siete y las nueve de la mañana se des se come alrededor de la una del mediodía y sobre las ocho nueve de la noche estamos cenando porque por norma general un peregrino madruga así que normalmente eso de las diez diez y media ya estamos planchando la oreja en el albergue aprovecho para dejarte aquí un vídeo sobre qué comer dónde comer y dormir en el camino de santiago es mi consejo madrugar antes para así evitar las máximas horas de calor sobre todo en verano séptima pregunta hacer el camino con calzado de trekking trail botas o las conocidas tenis también llamadas bambas aquí te dejo un vídeo en el que hablo de la mochila y el calzado para hacer el camino de santiago básicamente lo que debes usar es un calzado cómodo si a ti te va bien las famosas tenis adelante yo personalmente te lo aconsejaría en caminos muy llanos tipo camino francés o tipo camino portugués en un camino como el que suelo hacer yo bastante técnico como el primitivo no es quizá el camino el calzado perdón más adecuado porque suelen ser bastante lisas del cal del de la suela y en el primitivo vamos a encontrar mucha orografía y ahí necesitamos un calzado con tacos que recomiendo calzado de trekking calzado de trail o incluso bota de trekking pero sobre todo escojas el calzado que escojas siempre debe ser un calzado que ya lo tengas domado lo tengas adaptado a tu pie para así evitar muchas rozaduras y las architemidas ampollas séptima octava pregunta perdón sobre los presupuestos cuánto dinerito vale hacer el camino de santiago aquí te dejo un vídeo que te recomiendo que mires en el que hablo sobre el presupuesto cuánto dinerito nos cuesta hacer el camino de santiago bueno hacer el camino de santiago andar de momento de momento de momento es gratis ya veremos pero claro alguien ha de dormir y ha de comer así que dependiendo del tipo de alojamiento que escojas y de la forma en la que comas podemos hablar de un presupuesto mucho más barajo más bajo más barato perdón o mucho más alto si vas de albergue sabemos que hay dos tipos de albergue el público y el privado el público está sobre los 8 euros y el privado alrededor de los 15 ya hay una diferencia de precio casi el doble si comes en tu albergue vas al súper compras algo y te lo haces antes de comer en tu albergue asegúrate que tienen cocina y homenaje para hacer tu comida en algunos albergues sólo vas a encontrar un tipo office microondas un hervidor y poquita cosa más asegúrate de ello hay personas que deciden ir de bares restaurantes o a cualquier casa de comidas así que ahí vamos a depender muchísimo los archiconocidos y archihablados menús del peregrino no dejan de ser un menú del día que en muchos casos nos venden la moto como menú del peregrino y es más que un menú del día con uno o dos euros más para que tú piques a veces tirar de un menú normal del día puedes comer igual de bien o incluso mejor por algo menos de precio hay personas que alargan la etapa y lo que hacen es desayunar bien fuerte comen un bocadillo se compran un bocadillo comen y fue cenan fuerte en algún restaurante así que el presupuesto oscilará entre los 20 y los 40 euros de media al día hablando de desayuno comida cena y pernocta yo te recomiendo que siempre lleves un plus de dinero extra para cualquier circunstancia y no te olvides que no en todos los sitios aceptan tarjeta de crédito ni paypal así que siempre intenta llevar algo de cash novena pregunta qué hacer si se me sobrecarga alguna parte del cuerpo durante el camino de santiago muy buena pregunta que me habéis hecho yo lo que recomiendo es que al empezar la etapa empecemos suaves preparando mi organismo calentando no empezando caminar papá papá duro sino calentando sí ya lo sé hay etapas recuerdo la de cada bo de cada boludo que empiezas ya subida y de noche que no ves un no ves nada pero bueno vas haciendo poquito a poquito y vas calentando tu organismo que en algún momento nos sobrecargamos paramos un momento aprovechamos para dar un trago de agua comer algo y estirar los músculos hay un montón de vídeos en youtube sobre cómo estirar distintas partes del cuerpo en mi canal hay un par de ellos así que como debemos ir haciendo paradas es mi consejo cada dos horas parar un poquitín descansar porque no es una maratón hacer el camino de santiago aprovechamos y bebemos algo comemos algo y estiramos y si encima podemos encontrar algún riachuelo recuerdo en un sitio precioso antes de vilauriz antes de vilamor si no me equivoco en el camino primitivo donde hay un riachuelo donde puedes poner los pies en fresco oye pues date ese lujito vale que llegas a destino y resulta que tienes un poquito de sobrecarga aplicamos hielo en la región sobrecargada y estiramos que la cosa se pone un poco seria nos ponemos en mano de un profesional un farmacéutico nos vamos al centro de salud y nos dejamos aconsejar décima y última pregunta de este segundo vídeo cuánto han de durar las etapas aquí te deja el link de un vídeo que te aconsejo que mires sobre cómo organizo las etapas las etapas duran los kilómetros que has decidido hacer dividido por el tiempo que tardas en hacer un kilómetro así sencillo a ver tampoco hace falta ser un maniático de las matemáticas ni ser un licenciado en ciencias físicas o matemáticas para hacer esto vamos por partes cuánto tardas en hacer un kilómetro x tiempo lo multiplicas por los kilómetros y ahí tienes el tiempo ya está cuántos kilómetros puedes hacer por etapa pues dependerá de tu preparación física tu estado personal tu estado mental y sobre todo la climatología yo recomiendo que las etapas estén entre los 20 kilómetros 25 hasta 30 entre los 20 y los 30 kilómetros la etapa estándar hay personas que por su condición física no les permite su cuerpo hacer más allá de 15 kilómetros una etapa pues muy bien hay personas que lo quieren hacer más y más intenso más kilómetros muy bien pero no te olvides el camino no es ninguna maratón así que me come mi recomendación alrededor de los 25 kilómetros otro consejito sobre cómo organizar las etapas al menos en un una vez al día debes pasar por alguna ciudad que tenga todos los servicios para poder reponer todo aquello que has gastado o todo aquello que puedas necesitar hay etapas que llegas al final y apenas tienes tu albergue y un bar no por ejemplo la de ferreira acabas en ferreira oye pues durante el camino si has pasado por alguna ciudad grande pues oye si tienes que ir reponer algún medicamento o alguna tirita pásate por la farmacia si tienes que reponerte algo de alimento no te olvides de pasar por el súper o por alguna tienda pero sobre todo si en alguna etapa decides acortarla o alargarla no te olvides de pasar por alguna ciudad que tengas todos los servicios para poder reponer espero que te haya gustado este segundo vídeo de esta batería de unas 15 preguntas que voy a responder dale a like compártelo en tus redes sociales puedes compartir este vídeo en tus redes sociales y no te olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho ya ahora sí amigas y amigos peregrinos buen camino gracias